¡Hola, gente linda de YouTube! ¿Qué has clickeado para ver este video? Mi nombre es Valeria Saavedra. Soy mamacita. Y bueno, estoy aquí porque vamos a abrir un nuevo segmento. Que creo que ya lo he hecho, pero voy a decir que lo estamos abriendo porque esta vez va a ser renovado, mejorado, you know. Se llama Cocinando con Valeria. Yo sé que el nombre es muy original. Mira, enfoca esto. ¡Qué rico! Vamos a hacer tequeños con guacamole. Es lo único que se hace. Bueno, mentira. Nunca he hecho tequeños con guacamole, pero vamos a hacerlo. Mira, Chauro, ¿qué hacemos primero? ¿Los tequeños o el guacamole? Tequeños. Tequeños, tequeños. ¡Ay, qué aburrido! Yo quería hacer guacamole. Por mi casa esto está... No, no sé. Pero vamos a decir que por mi casa esto está dos y lo compré a dos cincuenta. Nunca he hecho tequeños de verdad, de verdad. Así que vamos a hacerlo. Un platito, vamos a buscar un platito. Oh, rayos. Oye, oye, ¿por qué voy a traer una cocina vacía? Hay que hacer arepas. No, mentira, no sé. Un platote. ¿Tú sabes cómo hacer tequeños? O sea, porque yo he visto que los tequeños los agarras y como que los mojas, una cosa así. Lo primero que vamos a hacer, ya que no estoy segura de cómo hacer tequeños, es lavarnos las manos. No hay jabón, así que coges tu cosa esta. Yo siempre hago eso, porque mi cocina no es un jabón. Miren, como verán, me he hecho un nuevo tatuaje. Me lo tatué mal. Está en inglés y repetí la misma palabra dos veces. Estaba en el lugar de tatuaje, estaba con mi enamorado. Se fue a hacer su primer tatuaje en la vida. Entonces, se fue a hacer su primer tatuaje... No, me dio la mano, no. Bueno, entonces termina el tatuador y yo le digo, ¡Ay, a mí también es un tatuador! La cosa es que yo vi una palabra justo en ese momento en Instagram. Una frase que es I focus on what makes me feel good. Y yo soy así como el positivismo, me enfoco en lo que me sentir bien, lo positivo, nada negativo. Y, ¡ay! Me voy a lavar la mano nueva. ¿Por qué no te debes tocar la cabeza, creo? Pero mi cabeza es limpia. Yo le digo, ¡Ay, tatúame esta frase, así chiquito nomás! Y él, ¡Ay, ya, está bien! Entonces, me copia la frase y la pega y no sé en qué momento. Me dice, oye, ¿estás segura de que se ve bien? La frase es I focus on what makes me feel good. Y aquí se repite makes, makes. Si te das cuenta. Y entonces el tatuador no sabía inglés y me dice, ¡Ay, ¿segura que se ve bien? Y lo leí así, ¡Ay, sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Y entonces, ¡Ay! ¡Ay! Yo no importa. Y entonces, entonces yo le digo, ¡Ah, tatúame la, me la meto, está tatuada, bla, bla! Y entonces esta E de makes parecía una I. Y eso también parecía una I cuando antes de que me la tatúe. Yo digo, jaja, parece que me está tatuando Maki. Y vuelvo a leer abajo, jaja, abajo tengo más tatuado Maki. Y no me di cuenta. No me di cuenta. Entonces ella me tatúa todo. Y yo, ¡Ay, voy a hacer una historia de Instagram! Le hago un boomerán o así. Agarro mi celular y cuando veo el boomerán de mi celular es que lo leo y digo, ¿Cómo era? No sabía qué hacer. Y le dije, pero ¿saben? El tatuaje significa me enfoco en lo que me hace sentir bien. ¿Cómo se dice? Mi fauna, mi método, ¿cómo se dice? ¿Qué tiene una fauna? Mi moraleja de esta historia es que me voy a enfocar en lo que me hace sentir bien, que es tener tatuaje y que se repita la palabra dos veces. No me importa. Eso lo tengo. Sigamos con el pequeño que no se queda. Yo compré este queso, pero mi amigo Cochicón. Acaba de decir que es con el queso fresco. O sea, el queso así. Así que vamos a ponerle entonces. Es así. Ahí, ahí. Sí, lo hacemos así. Yo me voy a comer este. Falta jamón. No compré jamón. Ya, entonces miren, volvemos a hacer esto. Puta, así voy a hacer nomás dos pequeños, ¿no? Tal vez yo soy una chef y no me di cuenta. ¿Cuántos crees que hago? Ya, diez, salgo diez. Yo me como una piel. ¿Cómo se aprende esto? Bueno, si querés, esta es acá. Y bueno, chicos, hemos continuado. Obviamente yo sola he hecho esto. Nadie me ha ayudado. No chacarro. Cochongo. Bueno, ya. Sí, ven, yo damos un poquito. Mientras se fríen los pequeños, hacemos ese guacamole. Y entonces ya está calentándose. Vamos a poner nuestro aceite. Ven, acércate. Vamos a esperar a que se caliente. El pequeño tiene que estar en bastante aceite, ¿no? Vamos a ir haciendo el aderezo del guacamole. Cebolla. Vamos a poner esa cebollita acá, porque es un plato bien bonito. El tomate lo lavamos bien. También en cuadrados. No más de mi vida he cortado el tomate en cuadrados. Así que vamos a ver. Bueno, mira, aquí todos los trozos van a ser grandes, ¿ya, mamita? Porque yo no sé qué hacer esta cosa. Mi prima chef, una vez la vi hacer guacamole. Y ella, la cebolla la hacía así. Y después el tomate, así. Y me dio así. Y yo, oh, era delicioso. Prima, espero que estés orgullosa de mí. Muy bien, entonces vamos a voltear los pequeños de la gloria. Oh, Dios mío. Ahora lo ponemos todo por el agujerito mágico. ¿Ustedes sabían para qué sirve esto? No solo para colgar la tabla. No. Es para que tú, lo que has picado, no se caiga por otro lado. Magia, de verdad. El solo lo has aprendido aquí, cocinando con Valeria. Debí haberle puesto el limón antes del tomate. ¿Con cáscara de limón? ¿Qué? Con cáscara. Sí, así nomás. No, pues. Lo exprime, sí, mamá. Ahora vamos a voltear esto. Llega la hora de la bendita delicia. No, no, no. Los que me siguen en Instagram deben saber que yo me he comprado una moto. Pues les voy a decir la verdad. Yo cuando me la compré yo no sabía manejar moto. Yo había manejado unas cuantas veces la motocicleta eléctrica de mi enamorado. Recuerdo que cuando yo la fui a recoger, la fui a recoger con una amiga. Y entonces el señor me está mostrando así como que ahora que la vas a recoger, así la prendes, no sé qué cosas, y guardas tus cosas, bla, bla. Y yo le digo, ah, señor, y a ver, a ver, a ver, manejala, a ver, cómo, cómo, cómo. Igual la moto era súper fácil porque es automática, ya, o sea, yo la hago y ya va. ¿Debería contarles la historia? Ya, no puedo contar la historia que iba a contar, chicos. Tal vez en vivo lo cuente. Así que si quieres que cuente esa historia en vivo, de cómo me saqué la mierda. Pues sigue en mi Instagram. Vamos a mezclar todo con la cebollita, con el tomatico, you know. Hemos ya hecho el pequeño, lo has probado, dime qué tal, dime qué tal ha estado. Está rico. Han estado viniendo y comiéndose mis pequeños. Sientes de cocharón. Compartamos un tiempo ameno. Sabes, lo que sí puedo decir es que pude haber hecho la cebolla del tomate más pequeño. Pero bueno, no sé cómo hacer. ¡Qué rico! Dios mío, ¿quién lo hizo? Yo. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, comentar, darle like, darle a la campanita, you know. Y bueno, chiqui, los saluditos de hoy día son para las bitches. Gracia3063. La bitch, ¿cómo estás? Muchas gracias por ver esta receta. Para Nicocas12. Suena como insulto, ¿no? Nicocas12. Para MilagrosHP-bajo. Gracias, bitch, por suscribirte. Me hace sentir muy feliz. Yo le mando saludos personalizados a mis bitches. Porque el amor... Uy, el micrófono, ¿no? Bueno, porque el amor... Viene del corazón. Y para Nayeli, Flores Farro. Muchas gracias por haberte suscrito. Si tú también quieres un saludo, lo único, bitch, lo único que debes hacer es estar suscrito y activar las notificaciones. Uy, qué fácil, ¿o no? Ya que estás suscrito y activar las notificaciones, a eso le tomas un screenshot y me lo mandas por Instagram. Obviamente tienes que estarme siguiendo en Instagram. Y, obviamente, quiero que en el screenshot salga que les dan un like al video, pues, porque... Y, bueno, eso ha sido básicamente todo. Pero, antes, también le tengo un saludazo a Fabiana y a Mariana Angulo. Un besote, chicas. Hagan su tarea, háganle caso a su papá y a San. Les díganme qué quieren ver en los próximos videos. Yo les escucho y yo las leo. ¿Saben qué no he estado haciendo últimamente? ¿Saben qué falta? Poner un poco de perreo ahí. Y, bueno, biches, eso ha sido todo por el video de hoy día. Espero que les haya gustado mucho, que les haya transmitido una buena energía. Y, bueno, hayan disfrutado de mi ser tratando de hacer guacamole. Me encanta leerlas, de verdad. Yo leo todos sus comentarios. Y a las que me gustan mucho, les doy un corazón aquí. Qué romántico. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.